Desde el momento de la apertura de obra privada y de la obra pública, el ritmo sigue siendo el mismo con anterioridad, como todos han visto. Estamos terminando una alcantarilla sobre la calle La Rañaga, en cuanto allá a la ciclovía, que eso es importante para el paso de la gente, que como todos sabían, había una alcantarilla muy chiquita, peligraba muchas veces la circulación. Bueno, ahora sí es una alcantarilla con un tapado también en cuanto sobre elevados del canal para poder un paso de la bicicenda, para que quienes estén circulando, tanto en bicicleta o a pie, en caminata, puedan pasar por arriba del canal, que todos saben que es el canal que viene de la Sendoya, que es un canal que se usa siempre cuando llueve y cuando hay muchas veces situaciones hídricas de gran cantidad de lluvia. Así que es importante esa alcantarilla que se ha hecho para poder seguir trascintando y poder pasar por esa zona. En cuanto a la obra de cloacas, seguimos trabajando, como todos vieron, se estaba trabajando todo el sector de la parte noreste del Rafucho, se sigue trabajando y vamos a seguir, se va a seguir trabajando sobre el canal de la calle Fulius Zambroni y que va a direccionar hacia el canal de la Guarda, en salida de todas esas calles, para que el desagote sea mucho más rápido. Y bueno, que sobre Monseñor Muerza directamente, la calle que va, entonces se sigue trabajando en esas obras. Que están todos los caños. Que están todos los caños, que es la posibilidad de poder llegar antes de las lluvias para poder ir saliendo y sacando todo el agua que muchas veces se nos quedaba en esas calles. Así que bueno, en la plaza se sigue trabajando. Así que bueno, estamos en la obra, en cuanto a la obra privada y obra pública, la obra privada, como todos han visto, el movimiento y el ritmo que ha agarrado es el que tenía antes. Sabemos que Maquena tiene una importante obra privada y que bueno, ha dado una continuidad a todo lo que es en cuanto a mano de obra y poder seguir con las obras como se venía haciendo en la Escuela Proa, que ya también están los trabajos y se están trabajando. Entonces creo que Maquena sigue trabajando, seguimos haciendo las cosas para el bienestar de todos.